Goldman Propiedades, tu corredor inmobiliario presente este hermoso y amplio departamento con 140 metros cuadrados habitables, ubicado en la planta baja de la Torre A de un conjunto privado localizado en el sector El Condado. En el mismo encontramos áreas sociales de sala y comedor, un área de estudio, cocina abierta estilo americano con mesones de granito y muebles altos y bajos, dos baños completos compartidos, cuarto de máquinas con fregadero e instalaciones para lavadora y secadora individual, calefón eléctrico, tres habitaciones con closet, una de ellas con acceso a balcón, una habitación máster con walk-in closet y baño completo privado. En el edificio, ascensor, acceso a terraza con área de lavandería y tendederos, dos parquederos cubiertos en línea, parqueo de visitas, zona barbecue, áreas verdes con juegos infantiles y cancha de fútbol, salón comunal, medidores de agua y luz independientes, guardiánía 24-7 y cámaras de seguridad. Localizado sobre la avenida Occidental, a tan solo dos minutos del Centro Comercial Condado Shopping. Esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Ven, visita esta propiedad. Contacta a nuestros agentes.